¡Vamos, María! ¡Hable! ¡Vamos, María! ¡Hable! Yo... ¿De dónde sacó ese cocinero? Eso, ¿de dónde sacó ese cocinero? Deja de repetir. Deja de rep... Mi mujer le preguntó algo. ¿De dónde sacó ese tipo? Yo lo recomendé. ¿Vos? Sí. Lo sacé de una agenda vieja de papá. Y como yo quería que los powers jueguen completos, le di el teléfono a María. ¿No? Sí. Perdónenme. Me salió mal. Está bien, Gastón. Está bien. Viste, Alfonso, al final el pibe es bueno. Tiene alma de power. ¿Sabés una cosa, Gastoncito? Parecés hijo de Alfonso. Tenés buenas ideas, pero... al final... te sale todo como el traste. Téndelte una firmita. No, Sofía, discúlpame. Yo no puedo ser fan de un cantante que no me gusta. Yo siempre fui hincha fanático del Elvis Presley. Nunca les conté cuando yo vivía en Memphis. Ay, por favor, viejo, no empieces, ¿eh? Algún día les voy a mostrar cómo lo invito yo al genio de los genios. ¡Arriba el Elvis para todo el mundo! ¿Y a usted, doña Angélica, no le gustan reglesias? Sí, pero en realidad yo soy más fanática del padre, porque él es de mi época, ¿viste? El tatarabuelo es de tu época, ¿no? Ay, pues siempre con esas tonterías, che. Don Víctor, ya que usted no quiere, ¿por qué no le dice el despensero salvaje? No, eso lo veo muy difícil, Sofía, porque el despensero salvaje es hincha fanático del folclore. ¡Ufa! Pensándolo bien, viejo, yo podría afiliarme al club de fans de Enrique Iglesias. ¿Eh? Porque viste ahora que va a venir a River, ¿te imaginas con todas las chicas gritando y yo con ellas? ¡Ah! ¡Ídolo! ¡Genio! ¡Potro! ¿No se me ve más joven? El joven Frankenstein. ¡Gordo, qué haces tú arremangado! ¿Te pareces al muñeco Mateico? Podría ser, ¿eh? Miren que yo lo imito re bien. Mirá si vas a imitar al muñeco Mateico, ¿no? Escuchen. Digo, de pronto, me parece. Esperen, esperen que la hago mejor. Ah, no, no, pero el muñeco tiene otra más. Pero no me acuerdo cuál es. Pero no me desconcentren. Ah, ustedes me quieren hacer desconcentrar para que me equivoque. Pero el muñeco tiene una más. Tiene, tal vez. Digo, de pronto, me parece, quizás. Ay, chicos, ¿vieron qué bien que me salió? Ni yo sé cómo lo hice. Perdón, ¿querés que te diga cómo lo hiciste, querido? Sí, ¿cómo lo...? ¡El muñeco! Sí, estamos diciendo. ¿Qué va a ser el muñeco? Sí, 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 sí. Vamos a... Él es el muñeco, sí. Mentira. Si Gallardo es más petiso. Me firma un autógrafo, por favor. No, 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 con mucho gusto. Ay, qué gusto tenerlo por acá. ¿A qué se debe su presencia por aquí? Su hijita Rosita María, ¿cómo está? Qué rica la nena, igualita a usted. Debe ser una muñeca, si la hija del muñeco. Bueno, muchas gracias. ¿A qué se debe su presencia aquí en el 25? Bueno, yo le voy a contar. Resulta así... Esperá, esperá, esperá. ¿A qué se le quedó el auto en la puerta? ¿Cómo sabés? ¿Y por qué a todos los famosos que entran al 25 les pasa lo mismo? Ustedes están buscando a un mecánico mire que por acá en el barrio hay uno buenísimo. Se llama Elos. Bárbaro, bárbaro. A mí lo que me gusta es el programa ese que se hace desde el parque de la costa. ¿Ah, te gusta? ¿Es cierto que cara de barro Guillermo Nimo disfrazado? No, ¿cómo va a ser eso? Mateo, cuando nos hicimos programas en Mar del Plata, ¿de dónde sacan a esas amiguitas que desfinan en Tanguita? Sí. Hijo, basta, no lo emplome, no sea emplomazos. Además, yo estaba hablando con él. Dígame, yo estuve este verano en Mar del Plata. ¿Cómo bailé cuando estuvo el Puma? Ah, feliz noche fue ese. Y yo lo saludé. ¿Y usted me saludó? ¿Sí? ¿No se acuerda? Lo que pasa es que ese día había más o menos 70 mil personas. Es difícil. Pero estaba cerquita, como unos 300 metros, don Muñeco. ¿Cómo no se va a acordar, don Muñeco, si cuando lo gorda se puso a bailar, se cayeron como ¿Qué y otras personas al agua? ¿Cómo decís eso? ¡Tabú, brazo y todos al agua! ¡Shh! ¡Opera! No, ya, vos ya no seas maleducado. Recién lo conocemos. Está bien. Perdón, don Muñeco, lo de gorda se me escapó. ¡No, nena, vos acá no entrás! ¡Ya que no estás a vos, nena! ¡Juan Alberto Mateico! ¿Dónde va? ¡El amigo de Enrique! ¿Qué de Enrique? ¿Amigo de Enrique? Sí, también. Pobre Fede, ¿eh? El cólogo me contó que lo vio muy mal. Es muy triste. Bueno, pero si se agarra tiempo, a lo mejor se puede curar eso, ¿no? Sí, puede ser. El padre lo llevaba hoy al cardiólogo. Yo hablé anoche con él. Le dije que si necesitaba algo, que me avise. Está bien. Gran tipo, Héctor, ¿eh? Sí. Qué suerte que tuvo Fede tener un padre así, ¿no? A mí me lo decís. Cristinita no tuvo la misma suerte. ¿Te pregunta por el padre, Cristinita? No. Pero sabe quién es, ¿no? No. ¿No sabe? Nadie sabe. ¿Nadie? Ni el propio padre. ¿Pero cómo no sabe el padre? Cuando yo supe que estaba embarazada, se lo iba a decir. Sí. Pero justo él se iba y me callé la boca. ¿Por qué? Y bueno, porque yo no lo quería retenerme, ya. Por orgullo, ¿no? O por vergüenza, o por estupidez. Qué sé yo, mecha. Lo único que sé es que hice mal. Re mal. ¿Vos te das cuenta? Que le... Le quité la oportunidad a mi propia hija de tener un papá. Mire, don Mateico. Eh, perdón. Mateico Asecas. Bueno. Mire, don Mateico Asecas. Yo acá tengo un problema con mi ex amiga Sofía. Y usted lo tiene que solucionar. ¿Yo? Dígale que el más grande, el más genial, el más divino, el más potro es Ricky Martin. Andrea, no lo obligues. Él sabe perfectamente que el mejor de todos es Enrique Iglesia. ¡Ricky Martin! ¡Enrique Iglesia! ¡Pero, perdón, no! ¡Basta, chicas! ¡Le van a sacar la sombrera! Perdón. ¿Cuál es el problema que ustedes de verdad tienen? A ver. Yo soy la presidenta del fans club de Ricky Martin. Muy bien. Y esta traidora hizo otro club de fans al lado. Permitir. Sí. Yo soy la presidenta del club de fans de Enrique Iglesias. Sí, sí. Pero no soy ninguna traidora. Perdón. Eh, ¿cuál es la vicepresidenta del fans club de Ricky Martin? No, no tengo. Si no tenés ningún afiliado. ¡Ay, callate! ¡Ni, a vos tampoco! Perdón, perdón. Yo creo que tengo la solución. A ver si están de acuerdo. Vos sos la presidenta del fans club de Ricky Martin. Sí. Pasás a ser la vicepresidenta del fans club de Enrique Iglesias. Ella es la presidenta del fans club de Enrique Iglesias. Y pasas a ser la vicepresidenta del fans club de Ricky Martin. Todos ilusionados y hacen amigas. Aparte, tanto Ricky como Enrique son amigos míos. Son buenos cantantes. Entonces, ¿les parece bien? Entonces, ¿qué hacemos vicepresidenta? A mí me parece bien vicepresidenta. ¿Y qué hacemos presidenta? ¿Qué tal si nos amigamos presidenta? ¡Ay! Ahora vamos a ser el club de fans del muñeco Mateico. Y yo voy a ser la presidenta. Disculpame, vos vas a ser la vicepresidenta. ¡Yo soy la presidenta! ¡No, yo soy la presidenta! No, 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 por favor, por favor, me rindo, me rindo. Perdón, chicas, me voy, me voy, me voy, me rindo. ¿Quién me dijo que tenía la solución para el mecánico? ¿Vos? Yo lo acompaño, digo, de pronto, me parece. Bueno, te agradezco mucho. Chau, chicos, gracias. Chau. Chau, chicas. Laura? Laura? Lauri? Lauri? Chicos? Chicos? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¡No me suena! ¡Ringo Starr! ¡The Beatles! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Rogelio? ¿Qué estás haciendo? Eh... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me querías decir? Si te gustó ver a Estela ¿Por? No, por nada ¿De Chusma? Sí, sí, me gustó Es una gran amiga ¿Una amiga nada más? Sí, ahora sí ¿Qué? ¿Te pusiste celosa? ¿Yo celosa? ¿Pero por qué no la cortás Gastón? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Quiero hacerle un gol a tu corazón Y no me lo atajes por favor Dame la esperanza que alguna vez En tu juego yo seré ganador Quiero hacerle un gol a tu corazón Descubriendo en tus ojos el amor Y patear a fondo con nuestro penal El golazo que me hará campeón El arco es como la vida Tu amor un gol que no se olvida Y me hace volar Y me hace volar Como Superman Como Superman El arco es como la vida A veces juega a las escondidas Yo te espero aquí Te espero aquí Y te vas allá Y te vas allá Dejo de soñar Yo, el sábado que viene, juego ¿Cómo vas a jugar si estás suspendido, pibe? Además, Alfonso la quiso arreglar con el griego ese Y la embarró más todavía Realmente, lo siento mucho, pero no podés jugar, dog Si digo que juego es porque juego Será bestia con la pelota, pero tiene carácter el pibe Y no voy a jugar solo yo También van a salir Dober y el Tuerca Ahí está, mírenlo Los tres muchachos que yo le traje al club Tienen un hambre, un apetito por entrar al campo de juego Se mueren por jugar Y yo no merezco un mango por haber traído gente Y dale con el mangazo, dale con el mangazo No estamos de buen humor, Miguelito Bueno, Dogo, en serio, lo repito, lo siento mucho Pero no los puedo poner en la cancha Si ustedes entran a la cancha, nos sacan los puntos, ¿entendés? No nos van a sacar nada Mi viejo arregló todo ¿Cómo que arregló todo? Fue a ver al griego ese y le dijo que si no suspendían, que lo reventaba Así que no estamos suspendidos nada Eso es un padre y no macanas, Alfonsito Al fin, una buena noticia Me encanta ¡Bárbaro, me encantó! Que los pibes puedan jugar No, que les haya cambiado el humor, así me van a poder pagar un suelto, hermano Grande Para mí que lo tendríamos que haber acompañado todos al cardiólogo No, bocha, ¿para qué? ¿Para hacer líos? No, para que no dejen faltar alcohol No, no, en serio ¿Cómo le habrá ido a Fede? Esperemos que bien Chicos, quiero decirles algo ¿Qué? 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 Eh... ¿Qué te les tengo que contar yo? A ver, entrá, Fede Mejor que se los cuente él Bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo el médico? Dale Chicos, ¡puedo jugar, chicos! ¿Aplan, aplaudan? No dejen de aplaudir No bole le fere, que ya van a venir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir No bole le fere, que ya van a venir ¿Qué pasó Fede? ¿Qué tenés? Yo qué sé ¿Cómo que no sabés? No, el médico me dijo que podía jugar y listo, no leí más bola No, yo séhein, porque el padre me contó Eh, resulta que le encontraron el latido del corazón desdoblado ¿Desde cuándo los latidos doblan? No, bocha, no, bocha, no Todos tenemos dos latidos en el corazón Le encontraron uno de esos dos latidos desdoblado ¿Entendés? Ah, no entiendo El asunto es que no importa Porque él puede jugar al fútbol igual Hay muchos jugadores que tienen ese problema Claro, en mi época le decían corazón de atleta ¡Qué grande, Fede! Nos tenías preocupados, ¿eh? Sí De la mano de Fede vamos a ganar De la mano de Fede vamos a ganar Y la vuelta, y la vuelta vamos a dar De la mano de Fede vamos a ganar De la mano de Fede vamos a ganar Y la vuelta, y la vuelta vamos a dar ¡Don Lucero! Aunque Fede esté fenómeno del bobo El sábado salgo de titular ¡No me diga nada! ¡Me cachen bien!